Vamos a cambiar de información, seguimos en Santa Cruz, allí se desarrolló y se investiga el desfalco millonario a cotas. El exgerente de marketing en su declaración señaló lo siguiente, que estos negociados financiaban las campañas 21UF y también el gasoterrorismo. Ante estas declaraciones vemos las siguientes repercusiones y de hecho se exige que se pueda ampliar la investigación por este desfalco millonario y el destino de este recurso en este tipo de campañas. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión para el actual presidente Leonardo Suárez y para la excúpula de cotas, además de otros exfuncionarios por el caso del millonario desfalco a esa entidad. Según los datos de las pesquisas iniciales, parte del dinero ilegal fue invertido en negocios como el Hard Rock Café en La Paz. Asimismo, tras la declaración de Uber Hill, quien aseguró que se dio recursos económicos para financiar las movilizaciones de las plataformas del 21 de febrero, exigen al Ministerio Público ampliar la investigación. Siempre hemos escuchado de que el sistema cooperativo cruceño era tomado por las logias y que servía para financiar actividades de las logias y de grupos políticos de ultraderecha. En este caso, vemos con absoluta preocupación de que haya financiado a los denominados 21F para realizar actos conspirativos contra el gobierno, para sembrar el terror y la violencia. La verdad que es muy lamentable. Por primera vez, escuchamos en un acto oficial, en una declaración que se realiza ante una instancia investigativa en materia criminal. es lamentable. Lo que exigimos nosotros es de que las instancias que están investigando el tema puedan convocar, ampliar las investigaciones, convocar si es pertinente nuevamente a esta persona que hizo tremenda declaración para que pudiera decir de forma específica quiénes se dio los dineros, para qué actos se dio esos dineros, para qué actos específicos de violencia se entregó dinero. Es importante que se pueda esclarecer este tema y ojalá las autoridades que están investigando este asunto puedan actuar con la mayor eficacia y eficiencia posible.